Buenas tardes amigos escuchas de la Z. Buenas tardes amigos todos de aquí gracias muchísimas por permitirme opinar con tratar de ser lo más objetivo posible porque solamente con la objetividad con la transparencia el público percibe cuando tú estás hablando con la verdad. Yo quiero aclarar algunos conceptos. Escuché hace un ratito a Josefina Milagros interpretando justamente lo que ustedes vieron en las redes que Wendy puso decía pero si existe verdaderamente la resolución del juez diciendo como Wendy dice no hay mucho que hablar porque estamos tratando de resolverlo. rescatar la veracidad de la justicia. Yo creo que hasta que nosotros no entendamos eso y en eso Eddie es un paladín tratando de que realmente la justicia sea la que prevalezca. nosotros quisimos traerles el original de la sentencia que fue evacuada ayer por el magistrado, el magistrado presidente y entonces para los fines importantes vamos a leer solamente el dispositivo. el dispositivo. La falla, ¿verdad? Falla. Acepta la forma, está correcta, por lo tanto no vamos a verlo. Segundo, el fondo. Dice, en cuanto al fondo, acoge en parte las conclusiones de la demandante, la demandante es Argentina Berroa de Santos y sus hijos. y en consecuencia ordena la suspensión provisional de la declaración de la Asamblea General convocada para el día de hoy 17 de junio de 2019 a las 3 horas de la tarde, hasta tanto se conozcan y decidan la demanda en interpretación de oferta de venta de acciones a cargo del tribunal arbitral, la demanda en nulidad de proceso de compraventa de acciones y la demanda en nulidad de convocatoria por las motivaciones de hecho y derecho hechas previamente. Hay una cosa, para que la gente que nos esté escuchando, que tal vez no escucharon los comentarios anteriores, entienda, ¿esto se trata de una compra de acciones que hizo Grupo Vichini? No. Sí. Te digo no porque justamente uno de los elementos a discutir es la compra. Que se cuestiona ahora mismo la forma en que se adquirieron las acciones. Por lo tanto, si yo afirmo de la compra, estoy en el sentido. Ah, bueno, no, pero la información encontrada que tenemos es que Grupo Vichini compró una parte de acciones hasta el 56.6 de las acciones y ellos están tratando de cambiar el consejo, ejecutar su derecho en cuanto a las acciones, pero hay un proceso de litigio en cuanto al procedimiento de la compra de esas acciones, ¿cierto? Pero no, no es cierto. O sea, es correcto decir que está pasando eso, pero no es cierto que ellos hayan adquirido el 56% de las acciones. Explíquenos entonces eso. Voy a explicar correctamente eso y con paz, que yo para mí es sumamente importante. Importante en doble sentido porque está involucrado un hermano mío que es un gemelo de mi vida. Y usted puede imaginar lo que significa para mí tener que bregar con un tema donde se involucra un hermano, una familia que ha sido 29 años, tu partner, tu socio mayoritario en una sociedad. Planeta Azul tiene 30 años. Comenzó con el nombre de Osmosis. Este libro que ya yo le he obsequiado a ustedes, se llama La Ruta del Coraje, narra los 30 años que tiene Planeta Azul, donde yo he sido, fui el fundador, he sido el director, el presidente durante los 30 años, y ha tenido una magnífica aceptación, performance magnífico. Una empresa que como se ve aquí, acaba de ser escogida en el mundo como la mejor marca de América en agua por una firma inglesa durante los años 18 y 19. Y eso está ahí, se va a salir ahora a la prensa, no se ha dado, usted está recibiendo la primicia. Entonces, ese orgullo de la República Dominicana no puede ser enturbiado con acciones de ambición de poder en términos accionarios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mi hermano pone en venta sus acciones, y vamos a hablar de un porcentaje para no poner números íntimos. El 17% de las acciones. De acuerdo, como les dije, al artículo 11, párrafo segundo de los estatutos, dice, cuando un socio pone en venta sus acciones, todos los demás, todos, incluyendo los más pequeñitos, tienen el derecho a ejercer ese derecho de preferencia. ¿Qué es el derecho de preferencia? Es, usted tiene el derecho a comprar de esas acciones que están en venta, la proporción del capital suscrito y pagado que usted tiene. En otras palabras, como el grupo se ha dividido prácticamente en dos, el grupo Inicia y la familia Santos Berroa, entonces, la familia Santos Berroa le tocaba el 51% de ese paquetito de acciones del 17%, que era un 9% más, y al otro grupo le tocaba el 47%, el restante era para los pequeños, era para los pequeños. El presidente de la empresa, que soy yo, tengo el doble papel y para mí es muy delicado, porque tengo que delimitar, cuando hablo como presidente de la empresa y facilitador del proceso de transacciones, de acciones, y cuando habla el esposo de la accionista principal. Pero yo he tratado de ser decente en esa forma. Cuando, a mí, el estatuto me obliga, cuando un socio coloca en venta sus acciones, hay un procedimiento que es genérico, Edi lo conoce, que es, el presidente le transmite por escrito a todos los accionistas lo que hay, con las condiciones estipuladas. A ver quién compra. Entonces, cada accionista le contesta también por escrito al presidente, que a su vez le informa a la persona. Cuando la primera persona, el primer grupo, que dijo, voy a hacer uso del derecho preferencial, fue la familia Santos Berroa. Dijo, nosotros vamos a hacer uso de nuestro derecho preferencial. Que por orden de prelación, según el estatuto, le corresponde la mayor cantidad de las acciones colocadas en el mercado. El 51% de la que está en venta, del 17. O sea, el 51% del 17. Exactamente, que era 9 más o menos, un 9% del total. Entonces, cuando recibimos de un pequeñito, también quería 43 acciones, se le transmitieron correctas. Se transmitió el mensaje de la familia Santos Berroa. Cuando recibimos el mensaje del grupo, inicia de una persona que representaba al grupo, a nombre de tres compañías que conforman sus intereses en la empresa, decía, nosotros vamos a hacer uso del derecho preferencial, solo si, condicionado, a que nos vendan 165 mil acciones. Es decir, el porcentaje que me toca, más 20 mil, 30 mil acciones más para tener, y así lo decía, para tener el control de la empresa. Para la mayoría. Nosotros, yo, según nosotros fingido, yo, como presidente, cuando recibo esa carta, le contesto, le contesto. Desde el punto de vista de la forma, usted está correcto, como oferente. Desde el punto de vista del fondo, no puedo aceptarlo porque ya un socio está haciendo uso de su derecho. De 220 mil acciones, ya le corresponden 111 mil a este primer grupo que ya lo solicitó. Por tanto, solamente quedan 109. Si usted dice que usted condiciona comprar, si son 165 mil, usted no va a participar. Y le puse un ejemplo. Si usted hace en su casa una invitación en una mesa que tiene 10 sillas, inclusive están numeradas, la de Eddie, la de Emil, la de Julissa, y le dicen, Eddie, es solo. Usted no puede venir solo. El que hace la cena pone una condición. Usted no puede presentarse con su esposa allí en la casa y decir, ah, no, si no es con Julissa, mi esposa, no puedo entrar. Bueno, usted se va. Usualmente se llama como yo, si usted supiera. Usted se va. Usted me entiende. Entonces, ese fue un ejemplo de lo que significa eso. ¿Cómo yo puedo darte validez, visa, a una oferta que tú me estás haciendo que no puedo materialmente cumplirla? Entonces, ¿qué hicieron? Y ahí empieza la picardía. Saltaron el procedimiento del facilitador y se dirigieron directamente al ofertante. Dígame usted, el ofertante que tiene deseo de vender, que en la mente del dominicano existe, que ese es un grupo tan poderoso, que todo lo que ellos me digan es bueno y válido. Entonces, le ofrecieron y no sé lo que le hayan ofrecido. Pero compraron, pero compraron. No, no compraron. No compraron. Hay un contrato de ventas. Porque tú no puedes, tú no puedes comprar porque se puso una demanda de nulidad. de ese procedimiento. Entonces, No, no, no. Pero lo que quiero decirle, Distinguido, para que pongamos el contexto, porque entiendo con la capacidad que usted tiene expresiva, usted está tratando de directamente desvincularse de un procedimiento que usted entiende que es irregular, pero el que ha comprado, porque ciertamente ha hecho un contrato, aunque haya violentado la norma interna y por eso ustedes lo están atacando. Porque se supone que si ellos dicen que van a hacer uso de ese derecho para hacer lo que hicieron hoy, aunque fuera irregular y el tribunal tiene que referirse al tema, hay un contrato entre el que ofertó y ellos. Aunque cite la violación a la norma interna y que por eso puede ser atacado y puede ser anulado. La demanda de nulidad. Me van a dar un minuto. Nos quedamos en el punto de que su hermano habría entrado en un proceso que ellos dicen que vendieron, que al margen, al margen, puede ser al margen. Yo no puedo hablar, no conozco. Por encima de la administración del grupo Planeta Azul. Al margen, porque si estás violando un procedimiento estatutario ya tú estás al margen. Sí, eso es cierto. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? ¿Y por qué la actuación de esta mañana y la inexplicable actitud de una oficina de abogados? ¿Con qué fue él allá? ¿Qué fue el título ejecutor? Nosotros, nosotros, ante la eventualidad, ellos osaron publicar y publicaron el 24 de mayo, publicaron que habría una asamblea el día 17 a las 3 de la tarde. Nosotros, ante esa situación, inclusive, ya me habían mostrado la lista del nuevo consejo, donde yo, de 30 años de presidente, Ah, ya se dispuso el nuevo consejo. De 30 años de presidente, pasaba a ser vicepresidente, el único miembro contrario, ellos cogían 7 miembros. Entonces, sus excesos le han hecho mucho daño porque han cometido muchos errores, pero esa no es mi manera de juzgarlo. La manera de juzgarlo es yo ir a los tribunales que son competentes y decirle a un juez, juez, es improcedente que habiendo una demanda de nulidad, de nulidad, de traspaso de acciones, se esté celebrando una asamblea donde ya se dice que usted es mayoritario y toma medidas en contra, en contra, dañando a otra persona. Entonces, ese juez sencillamente cogió y elaboró lo que nosotros leímos al principio. Una medida cautelar de suspendiendo temporalmente la celebración de esa asamblea. Eso fue notificado ayer mismo en la asamblea. Ellos se negaban a recibir al alguacil que estaba depositando el documento, a pesar a pesar de que se le advirtió al señor Melo que estaba violentando los procedimientos jurídicos y más un grupo como el que él representa que le gusta ser tan usuario de la justicia, no puede dar la sensación de que no respeta la justicia. El abogado nuestro, el abogado de Planeta que estaba representando a un accionista pequeño en la asamblea como invitado, le hizo la observación al señor Melo, al abogado Melo que estaba encabezando toda la negociación de que con la sola presencia del documento y se leyó y está grabado, con la sola presencia de ese documento él se paraba de la asamblea porque ya él aceptaba ya esa porque no querían recibirlo porque estaban en medio de la asamblea es una barbaridad es importante es importante que se lea el tercer elemento del documento que dice declara esta ordenanza ejecutoria provisionalmente y sin fianza conforme lo dispone el artículo 105 de la ley 834 y ordena la ejecución de la presente ordenanza a la vista de la minuta sin necesidad de notificación previa o sea cualquier niño de derecho yo no soy abogado por desgracia porque me hubiera encantado estar con el mismo lo entiende bastante bien usted lo entiende bastante bien una mente muy lúcida bueno bueno ya a esta edad y me imagino que eso es lo que detiene las acciones que hoy se intentaron el magistrado sencillamente tomó una decisión de justicia de derecho se le notifica ellos debieron sencillamente parar todo pero contrario a eso hoy el bautizo que tengo es cuando llego a la empresa me encuentro con tres vehículos llenos de policía toda la directiva la nueva directiva y toda la oficina del señor Melo la nueva directiva estaba ahí la nueva directiva encabezada por una de las funcionarias del grupo Inicia otro funcionario otro funcionario siete porque ni siquiera utilizaron en ese caso cuando tú tienes tanto tiempo se utiliza yo leí un libro que se llama El principio de Peter ¿ustedes lo leyeron? El principio de Peter claro que se crea un cargo con muchísimo nombre pero sin atribuciones para que tú te sientas importantizado por encima de todo el mundo pero no hace absolutamente ni eso hicieron lo bajaron a vicepresidente aquí hay muchísima gente del principio de Peter pero no importa entonces se aparece el nuevo consejo yo llego y les digo ¿qué sucede? y ahí llega un juez un juez civil que llega un magistrado un fiscal un juez de paz y entonces le digo ¿y usted qué hace aquí? ay estamos abriendo la puerta para romper puertas según yo tengo entendido usted hasta preso puede ir porque usted está violando usted no está acatando usted está desacatando una disposición y le mostraron la sentencia déjeme ver la cosa y cuando muestra esto ahí mismo le dio la espada no, no, no yo no estoy aquí yo me voy eso está en el video que Wendy presentó no, no yo me voy de aquí yo no voy yo no estoy con esto ¿cómo se solucionó? se fueron entraron a la compañía no se fueron ¿qué pasó? nosotros a base de decencia con mucha decencia le expresamos al personal de seguridad que tenían que no permitir porque una cosa es la visita de un socio por la buena usted tiene todo el derecho de ver una empresa hacer lo que usted quiera y otra cosa una visita con tres una intervención me sorprende mucho eso de Lenel Melo francamente porque me pensé nos han sorprendido muchas cosas pero eso eso es parte a mí me sorprende que realmente no es una ejecución o sea no se justifica la presencia de ninguna fuerza armada todavía lo peor Julissa tú querías ahí no puede haber fuerza pública porque eso exactamente no había fuerza pública todavía lo peor lo peor hoy se inició en el mismo tribunal el conocimiento de los de los otros casos pendientes para ir ahora al fondo estamos pidiendo la nulidad de eso ya recusaron al juez señor pero cuando dice el mismo tribunal se refiere a la jurisdicción de los referimientos o al tribunal arbitral el referimiento que es el que ordena la subvención señor Santos que va a pasar ahora porque estamos hablando de que esto es un conflicto entre socios ya son socios y tienen una partición accionaria con la que quieren mantenerse siendo socios pero en una cantidad distinta sin embargo ya son socios y lo que se espera en cualquier tipo de situación como esta es que las relaciones entre socios no tengan mella para que la compañía pueda continuar de una manera armoniosa que va a pasar ahora es que nosotros sabemos distinguir lo que es un conflicto de acciones y las relaciones personales es decir nosotros tenemos 29 años siendo bailando en la misma todos socios tienen 29 años siendo socios todos tenemos los 3 los 3 grupos tenemos 29 años entonces ¿por qué no seguir? nosotros vamos a seguir naturalmente que quizás el cariño profundo que existía cuando tú le veías la cara a otra no eso no pero no porque siempre siempre hay heridas las heridas las heridas el tiempo dejan cicatrices en las empresas con buena gobernanza respecto a los estatutos no tienen que haber mucho cariño si se respetan las normas no porque para eso que está la gobernanza corporativa la gobernanza está en que esa empresa después del 90 del 90 al 94 que hicimos las primeras inversiones fruto del trabajo tesonero de la familia que la ha dirigido ha seguido creciendo pero hay un tema que usted no ha dicho y todos los accionistas reciben sus dividendos sencillamente sin saber usted sabe una cosa Julissa esos señores no conocen donde está la empresa si pero hay un tema que usted no ha dicho yo tengo un compromiso usted me preguntaba que va a pasar usted se recuerda lo de la biblia de Salomón lo que hizo cuando las dos muchachas reclamaron a su hijo ese caso Planeta es mi hijo y yo lo parto yo no voy a permitir que lo partan en dos yo me debo a la ciudadanía que confía en tener salud en base a lo que nosotros hacemos nosotros somos más que una empresa comercial usted comenzó que es lo que usted no ha dicho porque el conflicto ahora es con los herederos de lo que son las acciones de la empresa que eso se de ustedes porque tengo la información usted nos la compartió ahorita fuera de cámara de que usted inició la empresa teniendo sociedad con el mismo grupo pero encabezada parece ser por el padre de familia de los que están en el día de hoy es que es así yo soy don Juan que fue un gran hombre un hombre espectacular con nosotros conmigo mi esposa mi familia los hijos los hijos de la mayoría de empresarios que en toda la vida y quien aparece quien aparece en el listado preferencial de viajeros desde el principio como yo le llamo a la galería de fotos que aparece aquí fíjese y usted lo ve aquí usted va a ver que él está como principal y luego sus descendientes están aquí y ese cariño el descendiente el descendiente de la izquierda ese es el que el de la izquierda ese es Juan Bautista Felipe Amelia ¿y cuál de los cuatro descendientes que está no, no eso no es porque es empresa no es personal son sociedades eso es una oficina de abogados que se siente comprometida en que ella resuelve todo entonces resuelve hasta lo que no se puede y no se puede oye el jugador que roba tantas bases corre tanto que se pasa a la segunda le hacen algo y lo abuchean igualito que el que le hacen algo por no llegar a nosotros nos encantaría por lo menos a mí en el plano personal que posteriormente ya que esto es un proceso que naturalmente va a tardar y va para largo nos encantaría primero claro hay que ver siempre todas las versiones pero a mí me gustaría que quizá usted en algún momento comparta con nosotros una evolución de cómo ha seguido esto porque yo creo que la sociedad dominicana tiene mucho que aprender del respeto de los estatutos de las empresas y también de los mecanismos de gobernanza corporativa porque sin eso sin eso no hay ninguna garantía de que las empresas puedan funcionar de manera correcta usted está diciendo algo y no se ha dado cuenta la amplitud del globo que usted está diciendo si la república dominicana no se ciñe a los procesos judiciales correctos si no se mete a la ley dentro de algunos años será invivible será invivible es lo único que nos garantiza a nosotros la ley es mala pero es la ley cuando usted no le gusta cámbiala pero cuando la ley está para mí fue un error graso de ese grupo que tiene tanto prestigio como Buffett violentar tal vez fue un mal consejo a veces simplemente sucede eso muchas veces la cabeza ni siquiera ustedes no saben lo que yo les agradezco que me hayan permitido que mi corazón llegue a mi gente al público a la gente de Santo Domingo que es donde nosotros producimos que no tengan temor que si yo tengo que decir que no me partan el niño el niño es de la otra persona el niño va a ser de la otra persona para que consumo a usted le van a hacer el muchacho a mí me lo van a hacer esa es la verdad muchas gracias Salomón es muy sabio y la justicia dominicana yo creo en ella gracias 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 por ver el video.